¿Qué era la tohorme? ¿Qué era la tohorme? ¿Qué era la tohorme? ¿Qué era la tohorme? ¡Tío, oh ganda, tío! ¡Me hago y lo voy a dejarme! ¡Mára balhí sáhí sáhí káre, ¡Lajáke Keralá, Soharme! ¡Mára balhí sáhí 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 káre, ¡Lajáke Keralá, Soharme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Mára balhí sáhí 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 káre, ¡Lajáke Keralá, Soharme! ¡Mára balhí sáhí 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 káre, ¡Lajáke Keralá, Soharme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! 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 ¡Jobana josilá pheke ágí ho, ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme! ¡Lagó la hangá, Bitarme!